Y pues bueno chicos como saben que estamos en un nuevo video Y les digo la textura su arte es fanberg 32x32 para su minecraft P0.10.0 la oficial Y si no tienen la pk pues se la dejaran en la descripción del video Y pues bueno no, también aparte de dejar la pk les dejaré el punto zip de la textura Y también la pk con la textura no Bueno una vez que hayamos descargado la textura Vamos a tener que descomprimirla Vamos a darle a seleccionarla a más extraer a Y ok no extraer la textura como siempre lo debemos hacer Porque si lo movemos el punto zip hacia la ruta del resource packs Pues no va a funcionar Y bueno no, bueno según yo Bueno ahora tenemos que esperar que se nos descomprima la carpeta Y una vez que se nos haya descomprimido la carpeta La vamos a seleccionar, la vamos a dar a cortar Y la vamos a mover a la ruta de games Con punto mojang, el resource y un bajo packs Y aquí la vamos a pegar Bueno no, una vez que la hemos pegado A cambio como dije anteriormente el bloque de pasto Que ya está a su resolución por 32 Y el logo que tenemos que ya no tiene el bug del collar Que antes marca como todo el pescuezo de ahí Y la oveja por aquí, bueno se me desapareció la oveja Vamos a exponerla aquí, no pasa nada Y vamos al tinte y como por ejemplo aquí No cambia todo la oveja, también las patas no las cambia Y si ven aquí que la lava y el agua no son por 32 Es porque hay un bug del minecraft que no permite que cambie todo La resolución Y vamos a enseñarles aquí ahora La lámpara de redstone Y también la glowstone Y también lo que sería La calabaza A ver aquí tenemos la calabaza iluminada Bueno aquí les voy a enseñar la glowstone Aquí está la piel luminosa En la calabaza Y por último esto Que sería la lámpara de redstone Como podemos ponerlo aquí Tiene el movimiento como que palpita Y también la glowstone Que aquí también tiene el movimiento que palpita Y por último la calabaza Que también tiene el movimiento que palpita Y nomás son estos tres tipos de bloques Que tiene esta textura en movimiento Que son los únicos que pueden implementar Porque si implemento otro Pues bueno ya no serás otra textura Y pues nada no Si se quieren descargar la textura Estarán en la descripción del video Y ya saben Suscríbanse, comenten Y regalame por un próximo video Y recuerden Si quieren subir la textura Déjenme los créditos Y mi link del canal Y el link original De la textura Y ahora si ya se han de que decir Adiós